En los 126 años de vida institucional de la Policía Nacional, en el territorio colombiano, era oportuno recordar a esos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por una Colombia mejor. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Es un 126 años que hemos estado sirviendo a la comunidad. Donde varios de nuestros policías, varios de nuestros hombres, varias familias, se han visto también involucradas en este conflicto armado que hoy, gracias al trabajo que se viene realizando, día a día se ha logrado mermar un poco. Y que esperamos que esta paz duradera llegue a nuestro país y podamos así seguir en comunidades seguras y en paz, que es lo que busca nuestra institución. El alto oficial asegura que la institución no ha sido ajena al dolor de los familiares de las víctimas del conflicto armado y dijo que los padres, esposos, esposas, hijos de los uniformados, siempre contarán con el respaldo de la institucionalidad. Sí, nosotros no podemos abandonar a nuestras familias de los policías que de una u otra forma han perdido la vida en ese trabajo arduo de defender el país, de defender la nación, de defender las diferentes comunidades, de evitar esos brotes de violencia que se presentan en determinados sitios. Ellos saben que nosotros siempre los tenemos en nuestro corazón y que la Policía Nacional siempre estará muy pendiente de ellos, que siempre estará haciendo el acompañamiento y nunca los olvidaremos a nuestros policías que perdieron la vida en cumplimiento del deber.